Este man loquito este manón Hola gente de Youtube, buenos días Hoy estamos en una nueva ruta con un nuevo individuo Hoy día tenemos a un nuevo integrante Es exactamente de la costa La ciudad de Guayaquil Es mi primo, se llama Rodolfo Chico Rodolfo Saludos Bueno hay que ver la suerte del muchacho A ver si vas a pescar hoy día Pero bueno, también estamos con mi mamá Y mi hermanito Vamos a verlo Silatica, la gente ¿Qué más haces? ¿Qué más has volado? Ya, bota Te voy más claro chavo Al Rodolfo se le acaba de grabar el anzuelo en las ramas No vale, no vale No vale No vale, no vale No vale, llame Y ahora se le va a cenar Y ya Ya llevamos más o menos una hora aquí en el río Y todavía no hemos pescado absolutamente nada Hay truchas pero no pican Es como por decir que esas truchas ya son fugadas Ahí está el Rodolfo intentando pescar algo Buenos días Hay un chico problema Aquí el Rodolfo ha hecho trabar el anzuelo ahí dentro Vamos a ver Al Rodolfo en acción en este momento Ay, como se para Sájale, cuida la mora La mora te jala La mora Ya sacaste la trucha Segunda vez que el Rodolfo atora el nylon en las piedras Tercera vez que enreda el anzuelo en los montes del Rodolfo Sentida, sentida ¿Qué pasa Rodolfo? ¿Qué pasa? Cuarta enredada del Rodolfo Ya, ya desenredada Está bravísimo el Rodolfo conmigo Ay Rodolfo Nos hemos conseguido moritas Se mueren unas morotas Ya ve, ve, ve No digo, no digo Recién son las once y media, por cierto ¿Dónde es de Capulis? Ahí, en San Plata se metí en Capulis Ah, pero hay dos Desde la tierra no sabe Ya, pues deja, ni problema Es el chico rey Tenga ¡Rodolfo! Ven, mish, mish, mish Ven Bueno, ven Creo que es la quinta enredada del anzuelo del Rodolfo Pero bueno Avanzó a zafar antes de que le grabe Está bravísimo el Rodolfo conmigo Él No quiere que le diga nada Yo no mami Ya me perdí Creo que es la sexta o la séptima enredada del Ramoncito Este Rodolfo es loco, vean Ya está mojadito el pantalón Se va por las partes más ondas posibles Ahorita son ya las doce y media Llevamos tres horas intentando pescar algo Y no hemos cogido absolutamente nada todavía Bueno, ahí está el Rodolfo intentando pescar Está bravísimo conmigo Porque es que le ando molestando mucho Pero bueno Ahí está mi hermano Igual no ha pescado nada Y mi mami está intentando pescar ahorita Y pues Yo aquí observándoles Y molestándoles al Rodolfo Ya, déjame Tocame los cachetes de nuevo Y no te pongo la presa Ya, déjame Pero si vale Esto puedes sacar cada media hora Ya, bien, no quieres Ya, ya Este man loquito este mango hoy Ten guardes en la botella ¿Qué? ¿Cómo que este guardes tiene que ocupar a la normal? Sí, ven, ven Verán Así se pone Así Bonito Bonito El rojo no se ríe como foca Ya niño foca, vaya Hola Mami Ahorita ya es la una de la tarde Y nos hemos sentado a almorzar Porque ya estamos con hambre Y obviamente ya es tarde Y pues ahí está el Rodolfo Comiendo Calladito Ay, sí La mami, mi hermano Ya viene a molestar Ya, ya viene Ya viene Buen provecho, Rodolfo Gracias Buen provecho, ñaño Está mami sacando el lonche Y ya viene Pásame loco Pásame loco Ay, estoy enamorada Ay, estoy enamorada Te loco Pásame Ajaja Corre, corre, corre Corre, corre corre, corre, corre ¡Túmbale! ¡No te quedes! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cuándo va todo el pantalón? Agua Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo, ahí abajo ¿Cómo van a estar? ¿Qué quieres? ¡Chun! ¿Qué va? Nada más no ha preparado para nada Ah, le tengo una carona aquí Allá Oh, me haces feo en la mano Te asustaste feísimo Al Rodolfo le cogió el cuarto de hora Pues como ven Estoy mojadita Le cogió la locura Le tumbamos en el río Ahí está temblando Pobrecito que es de la costa Está con frío Y pues bueno Ya ahorita ya nos vamos a la casa No hemos pescado nada Y almorzamos y... ¡Ay! Tengo frío Queríamos dar un mensaje A todo lugar que vamos siempre hay Contaminación, plásticos y todo lo demás Sé que a muchas personas nos encanta la naturaleza y la pasión Y llevan sus comidas, sus golosinas y todo lo demás Dejan ahí ensuciando Así como llevan, deberían sufrir su basurita y llevar Hay que cuidar la naturaleza Al bien de uno Exacto Escúchenle al Rodolfo Las palabras sabias del Rodolfo La hemos pasado increíble el día de hoy ¡Muévete Rodolfo! ¡Muévete Rodolfo! Aquí está. ¡Full! ¡Full! ¡Lodo! ¡Muévete Rodolfo! Todavía hago esto Vean Ve como chorrea Verán al Rodolfo ¿Qué danza, Max? Tu mamita se le está yendo por el pantalo Ya cae, ya cae Ya cae Esta mi señora mamá Señora, ¿qué más? ¿Cómo la pasó hoy día? Muy bien, divertida con la familia Muy bien El rojo se moja y ni siquiera tiene ropa para cambiarse Oh, no la hay Y mi tía está muerta de gusto Tía Hola Ya estamos en el caminito Estamos yendo a la casita Ya estamos aquí en unos En unos cercos Cogiendo moritas Vean, ¿dónde está? Estamos allá arriba, saltero Ayúdenme Golosa la gente comiendo moras ajenas Estos manes en vez de irse rápido a la casa Están aquí conversando Música 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 Gracias por ver el video.